Hola, hola, estoy aquí acabando de dar una sesión de coaching y no tengo micrófono, no he estado la cámara bien puesta, pero no me importa porque estoy muy emocionada por contarte algo. Querida, querido mío, es momento de reescribir tu historia con el dinero. Hace varios meses me sentí muy guiada por mis ángeles para crear un programa en donde yo te enseñe cómo manifestar prosperidad económica. Los ángeles me decían que es momento, más que nunca, de que los trabajadores de la luz tengan recursos para poder hacer impactos profundos, para poder contribuir a las causas que nos son importantes y para poder usar nuestro patrimonio para hacer que la energía del planeta se eleve. Más que nunca somos requeridos en esta misión y para eso requerimos también tener cómo influir. Entonces, de esta forma nació Próspera y Plena, un curso de ocho semanas en donde vamos a adentrarnos profundamente al proceso de manifestación de dinero. Para que tengas una idea de lo que vemos, te voy a mostrar la página de información. Y bueno, pregunta, ¿qué manifestarías en tu vida si supieras que el universo te apoya en todo lo que deseas? Hice un programa piloto del curso y estos son algunos de los resultados que obtuvieron las alumnas. Mariana dejó una relación tóxica, Janet renunció a su trabajo y comenzó a emprender un nuevo negocio, Claudín planeó, generó un viaje internacional con toda su familia, Julieta liquidó su hipoteca, Lupita retiró a su marido y María Luisa generó muy buenos ahorros y un plan de retiro. Y estos son algunos de los testimonios de las alumnas. Entonces ya te decía, Próspera y Plena es una experiencia de ocho semanas, es online, es en vivo, lo hacemos a través de Zoom y la grabación se carga en mi plataforma de cursos al momento de terminar, el en vivo. Y esto está diseñado para catapultar tu poder personal y enfocarte en manifestar dinero rápidamente. Si crees que el dinero es malo, que es difícil manifestarlo, que tú no eres buena con él, es tu momento de transformar esas creencias limitantes y tener recursos para que tú puedas estar bien y desde tu bienestar influyas en el bienestar del planeta. Cómo se ve una mujer próspera y plena, confía en su poder, honra su belleza, sabe lo que quiere, está libre de cargas emocionales, se ve y siente radiante, usa su voz para pedir lo que quiere, sabe poner límites, manifiesta con facilidad y vive bajo sus propios términos. Entonces, son ocho módulos semanales, todo por Zoom, tienes acceso a la grabación, el acceso es indefinido, tienes audios, meditaciones, herramientas y estrategias de manifestación, vamos a hacer muchas sanaciones para poder liberar y elevar nuestra vibración y accedes a un grupo de convivencia fuera de redes sociales para que puedas convivir con mujeres afines que están teniendo logros parecidos a los tuyos. El curso comienza el jueves 23 de mayo y nos vamos a ver a partir de ese día todos los jueves durante ocho semanas a las 9 de la mañana horario de Ciudad de México. Puedes buscar en la página de Próspera y Plena en andreadelamora.com el convertidor para que lo puedas ver en tu hora local. Así que si estás lista para ser próspera y plena, tienes dos formas de inscribirte. En un pago único, donde además obtienes de regalo la masterclass, cómo eleve mi mentalidad de la carencia a la prosperidad ilimitada, meditaciones, visualizaciones y un ebook para que lleves un diario y registres todos tus logros. O hacer los pagos en 12 cómodas mensualidades que te permitan tener una flexibilidad financiera y ajustarse a lo que requieras en este momento. Entonces, si tienes alguna pregunta o alguna duda, la puedes mandar a info arroba andreadelamora.com. Te invito a que entres a la página andreadelamora.com, Próspera y Plena, para que estés al tanto de toda la información. Ahí están todos los detalles y si esto resonó contigo, va a ser un honor para mí enseñarte a manifestar, a elevar la calidad de tu vida y a sanar tu relación con el dinero. A reconocer que es una energía que puedes atraer y retomar tu poder personal, anclándolo al cultivo de tu práctica espiritual. Te mando un abrazo con todo mi cariño y te recuerdo que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Namaste.